Los VMP ya son utilizados por el 30% de los españoles. Un estudio realizado por Tier Mobility afirma que España se ha coronado como el país europeo con mayor número de usuarios en términos de micromovilidad. Y no es para menos, las ventajas son muchas y la oferta de dispositivos eléctricos adaptados a cada necesidad que podemos encontrar en el mercado es muy variada y completa. Tráfico congestionando, pequeñas y grandes ciudades, transporte público saturado como consecuencia de la alta demanda producida a raíz de la subida del precio de los carburantes. Todo ello y la cada vez mayor preocupación por el cuidado de nuestro planeta ha dado pie a que la micromovilidad se haya convertido en una novedosa forma de desplazamiento diario que permite al usuario recorrer sus trayectos de una manera rápida, sencilla, cómoda y económica. De hecho, la oferta que actualmente podemos encontrar en el mercado es tan grande que ya podemos disfrutar de dispositivos enfocados a todo tipo de terrenos y necesidades. Más ligeros, más potentes, con mayor y menor autonomía. Más? Más! Más! Más? 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 Está en itch.